Yo sentado aquí en mi silla Tiempo viene y tiempo hunda El escenario siempre el mismo Un estupendo retardar Nunca en el sitio indicado Siempre buscando a dónde estar Y aún yo sigo aquí sentado Observándote escarbar Sin esta tumba hay un espacio para dos Pues yo también me parece que la estoy pasando mal Perdóname por todos los pecados que tendré Que comete Oh Ah 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 ¡Ah! 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 Voy tambariando entre paredes Voy tropezándome al andar Ya mis palabras ni se entienden Se han vuelto aires sin sonar Dirán que estoy un poco oído Que no estoy aquí en realidad Pero soy el inicio diferente Soy mi propósito al cantar Si en esta tumba hay un espacio para dos Pues tú también parece que la estás pasando mal Y yo al igual parezco ser esclavo de ilusión No hay conclusión ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.